¡Pica, pica de chistos brazos! ¡Con bastante sentimiento! ¡Pero sin llorar, sin llorar! ¡Quien llega! ¿Quién será aquel muchachito, aquel jovencito, que quiera hacerse conmigo, conmigo? ¿Quién será aquel muchachito, aquel jovencito, que quiera hacerse conmigo, conmigo? ¿Será mi muchachito, será mi sureñito, será mi serreñito? ¿Quién será aquel muchachito, serán mi muchachito, serán mi...